¡Mi menú es B! ¡Mi menú es B! ¡Mi menú lo mató y sacó! Acabamos de llegar hace un minuto, hemos subido para bajar unas cosas. Las grúas municipales parecen tener los días contados. Y es que la Defensoría del Pueblo ha decidido interponer una demanda de inconstitucionalidad en contra de diversos municipios por la ejecución de fiscalización de tránsito que escapa de sus funciones. Uno de los municipios incluidos es la Comuna Milaflorina, donde no hace falta buscar tanto para encontrar alguna grúa municipal que cargue con un vehículo. Es el momento entonces en que esta camioneta azul es ingresada hacia el depósito municipal BYJ045. Al igual que esta unidad, cientos de vehículos son traídos hasta la cuadra 4 de la avenida Domingo Obre para justamente esto, ser retenidos dentro del depósito municipal. No pasaron ni cinco minutos para que esta otra camioneta blanca montada en otra grúa municipal fuese ingresada al depósito. Otros cinco minutos más hicieron falta para que hasta el lugar llegara la propietaria. Dejé mi carro en una esquina por dos minutos, el edificio al que iba estaba acá, bajé, dejé un documento, regresé a mi carro y ya no estaba. O sea, ni siquiera te esperan para decirte, no te lo dejan en el piso y si el papel se voló, qué pena, no sabes qué pasó con tu carro. Ni siquiera eso, o sea, solamente quiero pagar porque tengo que regresar a la oficina. ¿Cuánto en la multa? Y eso es justo lo que sucede con Jan, un padre de familia extranjero quien ha tenido que pagar 613 soles para que le devuelvan su herramienta de trabajo. Tengo que pagar cuartos, mis alimentos, mandarle a mis hijos. Amigo, ¿de dónde más voy a sacar yo dinero? Tú no sabes ni cómo me siento, mano. Tú no sabes ni cómo me siento. Efectivamente, con relación a la denuncia que se ha indicado, es preciso indicar que aborda uno de los casos en los que se ha detectado una problemática vinculada a un ejercicio irregular por parte de algunos municipios distritales para ejercer controles de tránsito sin tener competencias para ello. Puntualmente, por ejemplo, la dación de ordenanzas que de alguna manera tipifican algunas infracciones de tránsito y no solamente la tipificación, sino que muchas veces vienen realizando actividades de fiscalización del tránsito terrestre nuevamente sin tener competencias para ello. Esta situación viene siendo reportada en diferentes distritos de la capital desde el año 2017. Bueno, la Defensoría del Pueblo conoció esta problemática ya hace precisamente algunos años, desde el año más o menos 2017, con algunos municipios, como indico, no es el único caso del caso Miraflores, ha detectado esta problemática en varios distritos del país. Ha venido llegando a partir de denuncias de la ciudadanía que denuncian de alguna manera haber sido fiscalizados por instancias del municipio distrital sin tener competencias para ello. De acuerdo a la representante de la Defensoría del Pueblo, las municipalidades son las únicas con la potestad de derogar estas ordenanzas. De no ser así, se puede recurrir a la siguiente instancia. Pero también existe la posibilidad, y es algo que desde la Defensoría del Pueblo se viene trabajando en que se pueda plantear una demanda de inconstitucionalidad contra estas ordenanzas, recordemos que son ordenanzas que tienen rango de ley, y que se puede plantear una acción de inconstitucionalidad, y desde luego, siguiendo el proceso, se puede declarar la inconstitucionalidad de las ordenanzas y tener por efecto, desde luego, su inaplicación. Desde la Defensoría del Pueblo, se ha pedido la intervención del Ministerio de Transporte, único ente autorizado para la regulación y fiscalización del tránsito.